Julio de 2021. Tras días de lluvia, se desbordan los arroyos y ríos del Valle del Ar. Las aguas arrastran casas y arrasan pueblos enteros. Cinco meses después, los daños siguen siendo evidentes. La reconstrucción avanza muy lentamente. Ahora empieza el invierno y en muchas de las casas que quedan en pie no funciona la calefacción. Nils Giorres hace lo que puede. Este técnico en calefacción trabaja de sol a sol. Es la locura cotidiana, el teléfono no para de sonar. El primer cliente espera en Bad Noe N'Art. La casa aún es habitable porque solo el sótano se inundó. La caldera de aceite quedó destruida. Una estufa de leña provisional ubicada en el pasillo da un poco de calor. No es una solución para toda la casa. Habría que agujerear el techo para que suba el calor. En la planta superior, donde están las habitaciones, hace frío. Nos metemos en las cobijas rápidamente y todo mejora. A diferencia de la casa de Ernst Jochemisch, aquí el agua subió casi hasta el techo. Desde la inundación, esta casa no se puede habitar. Pero Gerd Gasper y su esposa Elfriede vienen cada día a supervisar sus cosas, aunque sea difícil. Cada vez que entramos y vemos la casa en este estado, es terrible. Un calefactor eléctrico seca la mampostería desde hace meses y no está claro si la casa volverá a ser habitable. Si las paredes y los cimientos se contaminan con aceite de la calefacción u otra sustancia nociva, habría que demolerla. La reconstrucción del Valle del Ar tomará un buen tiempo, Pero el técnico de calefacciones, Nils Giorres, está convencido de que renacerá algún día.